El rockero mexicano Sabo Romo, integrante de Caifanes, comentó que fue agredido por un transeúnte en la Ciudad de México y hoy cuenta las consecuencias de esta situación. Sean todos bienvenidos a su canal Farandula Hoy. Gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. El rockero fue golpeado brutalmente por un sujeto en la Ciudad de México la noche del 30 de enero del 2020, después de pedirle que no invadiera el paso peatonal con su auto. El agresor fue detenido casi un mes después. Sabo Romo, integrante de Caifanes, reveló que perdió la vista del ojo izquierdo, luego de la agresión que sufrió a inicios del 2020 por un transeúnte en la Ciudad de México. Sin entrar en los detalles de los golpes que recibió durante la entrevista que dio a Javier Posa, el músico confesó con gran actitud que a pesar de los avances médicos, en su caso, los médicos no pueden hacer mucho. Está totalmente inutilizado y es un proceso de acostumbrarme, creo yo, porque finalmente la mácula, que es una membrana al frente del ojo, tiene una lesión importante y por lo menos al día de hoy, así como muchas otras cosas, hay grandes adelantes médicos. Con este tema particular de la mácula, no hay mucho que hacer. Y con gran sentido del humor, Sabo agregó, entonces ya ando viendo ahí una fábrica de bombochas, de tréboles y de aguitas, a ver si encuentro una. Finalmente, Romo confirmó que no tiene nada de visibilidad en su ojo izquierdo, pero minimizó el tema recordando que han pasado tragedias más grandes en los últimos meses, como la situación actual que vive el mundo. Sabo comentó, Ajá, así es, no veo nada. Es una de las secuelas del ataque, que bueno, finalmente creo que es como pecata mi nota, porque estoy vivo, estoy contento, el entorno está, a pesar de que la situación actual del mundo ya nos arrancó a mucha gente. Pues, la encomienda, así como para ti es escalar, escalamos de otra forma, y afortunadamente tenemos una posibilidad enorme de volver a tocar. Coméntanos, ¿tú qué opinas de esta situación por la que está atravesando el cantante del grupo musical Caifanes? ¿Crees que hay demasiada intolerancia en el mundo? Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.